Hola, soy Juan, estamos a la velocidad de Nitro Interceptor, échale velocidad. Hola amigos, yo soy Los Persefantes, bienvenidos a Nitro Interceptor, a la velocidad de terror. Y sí, vamos a subir a Tres Maracas, queridos gasolinos y reinas de la super velocidad, comenzamos este maravilloso 2020 en compañía de todos ustedes, en esta super, super aventura que se llama Nitro Interceptor, todos nuestros nitrosos amigos, quiero mandar un fuerte abrazo como siempre a toda habla hispana, a toda la gente que nos sigue, a toda la gente que le gusta todo nuestro relajo, todo este desmadre, chido y coqueto y con ojitos de bebé, pues comenzamos este 2020 con mucha energía, queremos hacer cosas diferentes, tenemos planeado hacer una carrera, para este próximo 23 de febrero vamos a darnos un rock and roll, nuestro querido Blitz Rider, piloto oficial de Nitro Interceptor y su servilleta, vamos a ir a darnos un quien vive con toda la banda, con toda la banda Rising y pues los invitamos, prepárense, los vamos a ver por allá, es el 23 de febrero, no se lo pueden perder, inicia un campeonato por esta zona y sería super chido que toda la gente que vive allá por Tulancingo, por Pachuca, después a visitar, ya también subirá alguna información en nuestro video Blitz Rider y pues vámonos a dar el zuki, el buggy buggy, zuki zuki, por la carretera México Tres Marías, Bikón Black, hola soy Julio de Parabikers y estás en Nitro Interceptor a la velocidad del terror. ¿Cómo están? ¡Ay bien estresado! ¡Ángel! ¿Por qué vienes estresado cabrón? A ver platícanos. ¿Tienes desayunado güey? Son las 3 de la tarde. ¡Ah no mames! Ya le bajó al cabrón. ¡A venimos también con Gold Rider y la tortuga ninja mexicana bebé! ¡Qué maravilla cabrón! ¡No me ha dado un beso! ¡A la velocidad de la Chistorra! ¡Chistorra! ¡No mames! Están muy felices, ¿verdad? No mames, están de la verga. ¡No mames! Bye. Muy bien amiguitos, vámonos a dar el rock and roll. Super chido, hay un suscriptor aquí, dando el rock and roll, el boogie boogie. Ya se nubló poquito este desmadre, vamos a darle gasolina a este pedo, a ver qué pedo. Recuerden que esto está hecho por idiotas profesionales, no lo hagan en casa. Pues vamos a darle a la diversión de Tres Marías y de la carretera México con Cuernavaca. Está linda, bella y flaviorosa. Hay un poquito de tráfico, eh. Viene nuestro amigo en una 310. De Torino Motos, una TVS 310, creo, si no estoy equivocado. Y bueno, está linda, ¿no? Y bueno, está linda, ¿no? Aparte en rojo chiclamino, pero veanla, se desliza muy lindo por la carretera. Y bueno, aquí hay mucha imperfección, tengan cuidado cuando suben a Tres Maracas. El ruido de la superficie está un poquito maltratado. Se fue el sol. ¡Vamos! 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 no pinche tornillo se me cayó el de las velocidades si estoy viendo que el tornillo voy a quitar el de la palanca verdad? si el de la palanca bueno gasolinos mientras seguimos con la reparación de Naomi pues acompáñame a ver estas imágenes esta es un rock and roll por la noche aproximadamente como las 2 de la mañana venimos por viaducto dando el boogie boogie y pues disfrutar la ciudad por la noche es muy mágico y pues también quiero compartirles otras imágenes que logramos con nuestros amigos sky chris y el super angelito chequenlas oye que es la más rápida de Ducati? en serio de verdad? en serio? wow! la más rápida de KTM 3.90 no mames en serio? y que onda? vamos a darle no? a ver dale que onda? moto traes? es una Suzuki que se piso no mames en serio? moto por moto entonces? moto por moto wey como ves? a ver dale tenemos una Harley jajaja pues listos mis gasolinos después de haber hecho una reparación express tipo taller nitro interceptor mejor taller del universo vamos a pasar a Goldrider y a nuestro querido amigo angelito que vienen de reversa no se yo creo que no sabia que estas motos tenian reversa pero bueno vámonos 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 a descopar todo esto yo creo que pues vamos a callar un poquito y vamos a dejar esto en voz en off para que escuchen como se como es el sonido maravilloso de Naomi una KTM 3.90 que viene de los circuitos ganadora de podios esta motosicleta la manejaba alberto segura cuando estábamos en el campeonato racing by mexico con muy buenos resultados hay unos videos también muy interesantes este que grabó nuestro piloto blitzrider que lo compartió hace dos años y sobrinos los dejo para que hagan su tarea busquen ese video tiene ese tiempo y está poca madre se avienta un trenzón mi querido piloto alberto segura muy muy cabrón con este con el piloto Daniel Cano y otro piloto internacional este Adolfito Delgado con unos circuitos muy cabrones y bueno ya me voy a callar porque si no esta cabrón verdad los ataranto con este pedo en buena onda que onda o sea yo estoy viendo como que se esta dando huevitos suscribirse compartirle darle like si ustedes le dan like a este video se va al futuro sobrinos que pedo wey o sea vamos a echarle ganitas no motivame por favor sobrino ahora también quiero comentarles que si también entras a instagram vas a poder ver los videos mas actuales son videos cortitos imágenes también del taller y todo lo que hacemos día a día pero esta bien chido de hecho ahí ponemos spoiler de lo que vamos a ver mas adelante y pues esta poca madre denle denle sobrinos por favor suscribanse entren a instagram dense de alta denle corazoncitos y estrellitas y te toques de pedo y pues vamonos al futuro porque tenemos que irnos a mas de 100 mil suscriptores en este año asi que tenemos una tarea muy chida todos y pues vamonos vamos juntos y felices al futuro tambien los espero en taller nitro si quieres una mejora de potencia para tu yamaha r3 para tu mt03 para tu r15 para tu yamaha r6 somos especialistas en yamaha y bueno tambien en otras marcas los esperamos sobrinos marcan ya ay pues amigos me acabo de quedar sin pedal de velocidad sino que hay un tornillo y no se ah vengo en sexta me quedé en sexta no pinches mames pero pues ni modo vamonos en sexta hasta alla wow que aventuras caray esto apoyan pues ceder caray lo que va hacer es que ya no se deten y ala 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 y ¡Suscríbete! Y en este momento la KTM 390 prende así tal cual como en la película de Max, el supercargador, para poder ver de cerca esta Yamaha R6 con ojitos de bebé. ¡Vámonos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Wow! ¡Hemos llegado! ¡Vámonos! Amigos, quiero comentarles también que me quedé sin velocidades. ¡Vean! Le pusimos unos hinchos pero se rompieron. Lamentablemente no aguantaron. Pero me quedé en sexta velocidad. Venía en sexta, así como lo ven. Quedé en sexto. En sexta velocidad, perdón. Y ahora nos vamos a esperar a Angelito y al Goldrider. Bueno, esto es lo que sucedió el día de hoy en la carretera México-Cuardavaca. ¡Wow! ¡Hemos llegado! Hola, soy Lenny y están siguiendo aquí a Nitro Interceptor a la velocidad del terror. ¡Wow! Pues muy bien Super Sobrino, déjanos tu comentario. Ya sabes dónde, en la cajita que está abajo. Y les mando un fuerte abrazo a todos. Excelente inicio del año 2020 al futuro y a la velocidad del terror.